El perdón está de más cuando ya te he herido y tus lágrimas salen de camino al idilio que no te pudo dar Puedo aguantar Que la espera sea eterna y no suspiro Que llegue a acostumbrarme a volverme en la locura o desquiciarme en un segundo Yo no tengo del menos porque ya no hay nada que no duela Las cosas buenas suceden a quienes las esperan Pero las mejores a quienes van por ellas No hablo de plata, ni Rolex, ni carros caros, ni epopeyas Conocido a una muchacha ecológica Compaña de melodías supersónicas Especialmente de mi mente irónica No hablo de plata, ni carros caros, ni carros caros, ni carros caros No hablo de plata, ni carros caros, ni carros caros, ni carros caros